Oye, ¿de dónde vienes? Me dice, llegué ayer de México, pero ya luego me hice una historia de Miami, antes Los Ángeles, antes Puerto Rico, antes tal, 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 tal. Dije, qué cansado, qué fuerte. ¿Cómo es? Bueno, todos sabemos que son una pareja en llamas, Lele Ponce y tú. ¿Sí se pueden ver? ¿No es muy complicado dos personas tan famosas, con tanto trabajo y con tantos compromisos, poder tener una relación? No es complicado, a menos que te vayas a girar para Europa. Si te vas a girar para Europa, ir y virar realmente no es costo efectivo. Y ahí sí te tienes que quedar un mes, dos meses, lo que vayas a hacer de fecha por allá. Si vas para España solamente, pues en menos tiempo, pero si vas a Suiza, Inglaterra, Rumanía, bla, bla, bla. Te tienes que quedar dos meses. Y ahí sí, pues, o la vuelas o vuelas tú, si es ella la que está. Pero cuando es Latinoamérica, que es Ecuador, que es Colombia, que es Costa Rica, que es México, Texas, Los Ángeles, Nueva York, eso es un vuelo. Y la mayor parte de los shows son weekends, son fines de semana. Tú vas, tocas y ya, miras para atrás. Lo que te coge son como un día y medio. El día que estás, dos días. El día que te vas, el día que estás y cuando viras por la mañana. Ok. Pero cuando te vas casi siempre es por la tarde, así que son más o menos como 48 horas que estás afuera. Entonces sí se procuran mucho esos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue comprando una casa juntos, ¿viven juntos o no? Sí, sí, sí. Bueno, yo vivo en Puerto Rico, pero paso tiempo allá con ella también, porque tú sabes cómo es esto. Sí, un rato aquí, un rato allá. En mi casa la última palabra la tengo yo y es lo que tú digas, mi amor. Oye, estaba leyendo de Lele Pons que cayó enamorada de ti, que en el viaje de la nieve ahí dijo, no, es que este hombre es inteligente, talentoso, respetuoso. ¿Qué te enamoró a ti de Lele Pons? Yo le pagué para que diera eso. También dice eso al final. En un nota de página. Exactamente. ¿Qué fue lo que a ti te enamoró de Lele Pons? ¿Qué te puedo decir? Mira, es un amor bien particular, hermano. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de amar, pero si uno se plantea, si uno hubiese planteado que yo me hubiera enamorado de esta manera en la escuela superior, te diría que es totalmente una mentira, ¿sabes? Porque uno por lo regular piensa en el amor y piensa en los cuentos de novela, o piensa en el amor y piensa en la relación que tiene papi con mami, o piensa en el amor y piensa en la que tiene mi hermano con su novia o con su esposa. Pero aquí nosotros tenemos unas necesidades y unas situaciones diferentes. Entonces, pues el amor entiende, el amor cambia, pero el amor es compasivo también. Y creo que las herramientas, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos y las situaciones a las que nos enfrentamos es una manera de amar totalmente distinta a la que yo posiblemente me hubiese planteado en la escuela superior si me hubieses dicho qué piensas de la relación que vas a tener cuando te vas a casar. Pero me parece bastante cool y bastante llamativo el hecho de que aumentan las responsabilidades, aumentan muchas cosas, no solamente por la parte profesional, sino por la parte de la relación, aumentan el sentido de responsabilidad, aumentan la compasión, aumentan la determinación, aumentan la comunicación y cuando te vienes a dar cuenta, estás creciendo personalmente como hombre y eso lo puedes usar para el trabajo, lo puedes usar para la familia. Y le he sacado muchas cosas positivas a la relación, ¿verdad? No solamente el post-it que estoy lleno de amor, sino que también he crecido como ser humano y como profesional mucho, mucho, porque antes de eso yo acababa de dar el palo y recibir toda la fama y todas las cosas gratis y viajes y vuelos y todas las cosas que nunca tuve, ¿verdad? Así que sí, definitivo, yo creo que eso es lo más que me ha gustado. ¿Y han platicado de tener guainitos o lelitas? Sí, hemos practicado de tener guainitos o lelitas, pero vamos a ver. Voy a ver, voy a ver, voy a ver hasta cuándo, hasta cuándo a la fábrica, porque traer un hijo en estos días está, está medio complicado el asunto como está este mundo. Y además los dos son todavía muy jóvenes, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 29. Sí, no, 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 todavía, no aguántate guainita, aguántate guainita, echa un ratito más porque además te está yendo increíble. Yo igual, yo igual puedo ser papá a los 40 y me pongo a ir a la gimnasia y me pongo mamado y voy a ser el papá más lindo del salón. Exacto. Pues mira, el más lindo y con el que más flow tenga, ¿no? El más flow, el más flow. Oye, ¿qué sigue? ¿Qué estás haciendo ahorita? Aparte de todos estos premios, las nominaciones que te felicito, me da mucho gusto que estés aquí, que estemos platicando de esto. ¿Qué tienes ganas de hacer o qué nos puedes platicar de lo que viene de Guayna? Mira, tenemos ese tema con Grupo Firme, viene un tema con Steve Ayoki, con un DJ que aquí lo quieren mucho en México también. Bien, venimos con varias cosas de producción que eventualmente más adelante les voy a estar dando detalles, pero dato importante, en octubre tenemos conciertos en Monterrey, el 27. Ya están los boletos a la venta. Tenemos en Hermosillo, Sonora. Ah, no se han escuchado. Tenemos en Hermosillo el 29 de octubre, tenemos en Puebla el 23 de octubre y en Flowfest el 26 de noviembre aquí en Ciudad México. Entonces, estamos cuadrando una fecha para Guadalajara también en octubre, que todavía no la tengo confirmada, pero ahí les voy a ir dejando saber. Tenemos tres fechas hasta ahora confirmadas en octubre. 23, Puebla, 27 Monterrey y 29 en Hermosillo. Fíjate que en el TikTok que estamos en Jordi Rosado O, hay un chorro de comentarios. Shell 041 dice, guapo, te adoro. Alberto 14 dice, saludos desde Houston, nos encanta tu música. Joshua Mendoza, pregúntense. Pregúntenle si le gustaría colaborar con Kim Loaiza. ¿Colaboraría con Kim? Ella acaba de hacer una canción con Lele y le fue muy bien. Pues mira, ahí está. ¿Y se conocen? ¿Conoces a Kim o no? Sí, sí, conozco a Kim, conozco al esposo. ¿Quiénes son sus amigos reales? ¿Mis amigos? No tuyos y de Lele, así de los que conocemos del medio, porque luego los vemos a todos tomándose fotos. Bueno, son muchos. Es que lo que pasa es que acuérdate que Lele tiene... De los famosos. Sí, Lele tiene mucho alcance para el lado americano, ¿sabes? Y ella pues bien amiga de Paris Hilton, de muchos actores, de cantantes, por la parte de Latina, de Anita, de Tini. ¿No te cuesta trabajo cuando vas con Anita, cuando salen así juntos? Porque esta Anita se pone la ropa cada vez más chiquita. Yo la adoro, ¿verdad? Anita la de la ropa chiquita. Anita la de la ropa chiquita. Sí, sí, sí. Está como el pique bueno que te pone a sudarle y a llorar. Exacto, dice Aguacante82. Saludos a Guayná, Linda Ramírez. Hola, buenas tardes, Guayná. Nos te adoramos. Guadalupe, Sebastián, saludos desde Tijuana. Te estamos viendo y escuchando. May, May, dice, las regias te amamos. Acá tienes casa, papá. Yo te amo, mi vida. Te amo, te adoro. Estoy loco por verlas a todas. Oye, yo 0071, saludos desde Durango. Saludos desde Hermosillo, Sonora, Fabicán, Black Rose, Rip, saludos. Pues es que toda la República... Oye, Guayná, me da mucho gusto que estés aquí. Me da mucho gusto conocerte. Mucha suerte. Que te vea increíble en las nominaciones. Que te ganen las tres. Que te siga yendo fantástico. Me gustó mucho lo que dijiste de lo mejor que encontraste en tu pareja, en Lele Ponce, que fue, me está haciendo crecer como ser humano y como hombre. Y eso se me hace algo muy lindo que cualquier pareja que te lo dé. Es una pareja que va a sumar siempre en tu vida. Espero que tu carrera siga tan bien como va, que te siga yendo muy bien. ¿Has regresado al lugar donde vendías los teléfonos o no? No, no he regresado, pero ellos fueron a uno de mis conciertos y el presidente de la compañía me pidió una foto para su hijo. ¿En serio? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Me da mucho gusto! Y pues bueno, saludos a todos. Que te vaya increíble en las nominaciones. Suerte con todos los proyectos que vienen. Y aquí nos vemos en la siguiente para seguir platicando. Gracias a ti, maestro, por el espacio y por todo, muchachos. Que tengan lindas tardes. Aquí a la orden, un servidor. Lo que necesiten, estamos comunicados. Bueno, México, les mando un beso, un abrazo. Dios me los cuide. Recuerden que si toman, pasen la llave. Que ya vamos el fin de semana. Los quiero, los amo. El Guaynavichi.